hola qué tal queridos amigos sean ustedes una vez más bienvenidos a este su canal Hattu Computo y quien les habla su amigo Hattu y así como lo dice el título aquí estamos para responder el gran interrogante de por qué cuando hicimos en este lugar la prueba con la cámara de acción de DJI sobre el poderoso dos zoom perdimos conectividad gps de una vez le tengo que decir que no es ninguno de los argumentos y usted mencionaba y justamente aunque este no sería el accesorio más adecuado para adaptarlo a nuestro drone y una cosa es adaptarlo arriba y otra cosa es adaptarlo abajo la respuesta estaba allí pero como al final les coloque por el aguacero no podía hablar así que dejé que ustedes fueran los que sacaran sus propias conclusiones así que para empezar les confirmo y les digo que en ningún momento el hecho de que la cámara por medio de ese accesorio estuviera arriba de la batería queridos amigos porque el módulo gps está aquí atrás y ese módulo no estaba siendo tapado en ningún momento y esto prácticamente al ponerlo como lo puse queda arriba de la batería era lo que impedía la recesión satelital o esta recesión gps y créanme que al darse de cuenta le va a ayudar usted a entender mucho más sobre el mundo de los drones y esos detalles que normalmente no se explican así que vamos a hacer la siguiente prueba que va a consistir en tres aspectos 1 despegar el drone sin el accesorio y mirar la receptividad gps 2 despegar el drone con el accesorio pero con la cámara encendida solamente una persona de todos los comentarios que leí se fijó en este detalle que es uno de los más importantes aparte de todo lo que nos dejaba enseñanza esa prueba que es el amigo el cabezón javier así se hace llamar saludos para el cabezón javier muy detallista así que sin más preámbulo vamos allá bien ya hemos encendido el drone queridos amigos sin el accesorio ya tiene cuatro satélites vamos a esperar que al menos me coja 8 porque en este lugar a pesar de que estoy encerrado la verdad que puede mejorar la receptividad así que esperemos que se conecte un poco más a satélites y bueno y y y y y y muy bien como pueden ver ya tenemos 8 satélites al menos ya me marcó el punto de rth y al menos a cuando lo suba va a tener mejor recesión así que ahora sí vamos a despegar encendido manual un poquito allí subía 9 vamos a sacarlo allá miren que al menos tenemos una cantidad de satélites suficiente para decirnos que estamos en vuelo gps 15 ya llegó a 10 ya llegó a 10 subámoslo un poco más miren estamos con 10 satélites hasta allí si a esa altura la estabilidad es notable y bueno la misma aplicación nos dice que estamos en un vuelo gps y este es sin el accesorio sin ningún dispositivo con el drone a capela originalmente como viene ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con el accesorio ahí está en 9 bien como pueden observar y me están siguiendo con el vuelo en pantalla termine con 8 7 satélites el punto es que al menos tengo un vuelo con esa cantidad de satélites tipo gps no en modo áctil como tal ahora dejarle grabar vamos a poner nuestro accesorio tal vez él no es el más indicado sí pero hay algo y es mi principio trabaje con lo que tiene y frente a todos los accesorios que tenía para la prueba de manera inmediata este era lo mejor que tenía así que trabajamos con esto así que ahora vamos a ubicarlo aquí ahí está y aunque usted está mirando están grabando como la gente es así apaguemos el drone no hay ningún problema vamos a apagarlo completamente y sigamos grabando para que no vaya a decir que como ya estaba encendido y ya se había conectado y vuelvo a poner el accesorio a ver aquí está en la misma posición solamente se veían los dos sensores miren mírenlo allí sobre la batería el módulo gps realmente está acá atrás no está debajo de la batería que algunos decían que al estar aquí montado afectaba les voy a demostrar que no ahora vamos a poner la cámara aquí aquí a ver ahí vamos a pegarle el tornillo a ver ahí 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 muy bien ahí está ok vuelvo y muestro en el mismo lugar la misma posición y ok ahora vamos a encender control control drone ahí está y corramos bien tal cual la misma posición abrimos acá la aplicación ahí está ahora ignoro aquí miren aquí está el control creo que ahí deben de alcanzar a ver un poco voy a levantarlo miren este movimiento hacia acá ahí está y miren que tenemos en estos momentos ocho satélites tengo el rth marcado 78 a pesar que la cámara con ese dispositivo que no es el más ideal está sobre la batería en ningún momento estamos tapando el módulo gps que realmente está acá él no está arriba de la batería y así que descartamos inmediatamente el hecho de que fuera porque estaba allá arriba ahora no he encendido la cámara muy importante vamos a encender el drone take off the home point has been updated please check it on the map ahí está mírenlo miren la estabilidad 10 satélites con la cámara allá arriba no sé si lo alcanzo bueno no te lo van a alcanzar a ver les muestro allí sí ahora 11 satélites con la cámara arriba 11 satélites 10 satélites 11 satélites 10 satélites miren la estabilidad me sigue marcando en el vuelo vuelo gps y tengo 11 satélites la misma cantidad de hace un momento que hicimos el vuelo sin el accesorio que abraza la barriga del drone hablando coloquial y sencillamente y la cámara está arriba y miren 12 satélites subió ahora no me había dado 12 satélites en esa posición y vamos a bajarlo aquí los sensores miren 11 12 satélites y la cámara arriba sí estabilidad no está en modo active está en modo gps y en el mismo lugar estoy enfatizando pero en ocasiones toca así por algunos comentarios que veía y que no era por allí como dicen el agua del molino bien vamos a aterrizarlo todavía está en modo gps y lo estoy aterrizando lo tengo en el suelo hay bueno se me olvidó que los sensores no los tenía encendidos y ahí yo era el que tenía que hacer un aterrizaje suave pero no hay problema allí vamos a aprovechar y apaguemos todo vamos a aprovechar y apaguemos todo y y y y encendemos la cámara y y ahí está confirmo acá la aplicación muy bien muy bien voy a poner a grabar la cámara en este caso aquí 3 2 empezó a grabar y y apenas empecé a grabar inmediatamente se fueron todos los satélites miren el detalle que quiero mostrarles y que ustedes miren allí está grabando voy a bajar acá ahí se ve si en la explicación Karen dame un poco de detalle acá tenemos la cámara de acción DJI encendida sobre el drone y perdimos una gran cantidad por no decir todos los satélites miren voy a dejar de grabar allí dejo de grabar miren cómo vuelven un poco al menos más los satélites y qué pasa si apago totalmente ahí apague la cámara miren cómo subió a 6 5 y si nos alejamos allí 7 miren cómo empezó a subir 8 voy a encender otra vez ahí está encendí la cámara bajó a 3 se fue pongo a grabar totalmente se van vamos a despegar en modo acti obviamente no lo intenten en casa yo me dedico a este tipo de pruebas yo miro lo que ustedes no miran que por tiempo no puedo mostrarles porque se extenderían los videos volar en modo acti es una forma de entrenamiento personal pero usted no puede depender siempre de los sensores por eso la mayoría de las veces si te fallan los sensores es un accidente fijo para muchos cuando usted aprende a dominar esto que si fallaron los sensores o gps hay mayor probabilidad de evitar accidente así que voy a despegarlo modo acti miren ahí está no 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 de mencionarlo pero creo que es bueno mencionarlo yo no hago pruebas por hacer yo no subo vídeos con el objetivo de que se le produzcan y se vuelvan virales todos los vídeos que yo subo trato de que tengan una enseñanza en equis situación y en este caso querido amigo tú que me observa tienes que empezar a aprender y a entender que el tema del magnetismo o señales que a ojo humano usted no ve es capaz de afectar este aparato cuando usted como piloto como usuario de drones aprende a interpretar creen esto y sabe cómo funciona la posibilidad de accidentes se reduce en un gran porcentaje hay gente que hoy por hoy al capé no le come cuento porque no sabe cómo funciona esa es la palabra que pena algunos dicen que es un mito saberlo ustedes creen que esta aplicación habla sobre el café y todo eso porque si alguien se lo inventó que alguien no lo haya hecho la prueba y usted vea que el drone se le estrella y vea cómo funciona eso no quiere decir que no existe en este caso díganme cómo no habríamos podido darle cuenta que esta cámara sólo cuando la encendemos y empezamos a grabar es capaz de originar una interferencia en el módulo gps que está atrás porque ya miraron que con la cámara apagada a pesar de que el rodeo todo el estómago y parte de los sensores la recesión satelital sigue siendo buena e incluso llegué a conectarme a un satélite más con ella allá arriba que en el primer intento que no teníamos nada montado sobre la cámara muchachos eso es conocimiento y allí la frase que me encanta y me gusta tanto lo que usted pueda leer es información pero todo lo que usted lleva a la práctica es conocimiento así que argumentar o decir más cosas creo que no hay necesidad es claro es evidente y solamente llegamos a esta conclusión y a este conocimiento haciendo la prueba si no lo hacemos no llegamos a esto ahora si esta cámara que es pequeña o este aparato tecnológico arriba de él a esta distancia es capaz de hacerme esto que puede pasar con un transformador otros aparatos antenas cuando están muy cerca a un dron tal vez usted que tuvo un accidente y no sabía por qué cuando pasó cerca a x o y objeto hablemos de antena perdió conectividad y hoy se preguntaba por qué fue falla el dron o fue falla humana esa es la pregunta que debería de hacerse con la demostración que le acabo de hacer vuelve y repito y vuelve en sí insisto aún hay mucho que aprender hay mucho que desarrollar quien se acostumbra a hacer un vuelo de 30 metros a la redonda un año en ese año no va a aprender muchas cosas porque es que no ha probado diferentes ambientes no ha probado muchas cosas que van a cambiar el desempeño y el comportamiento del dron yo le puedo compartir que con la prueba pasada yo saqué conclusiones por ejemplo en el rendimiento de la batería cuánto bajo con ese peso que fueron 200 gramos que esa es una información que para los rescatistas que utilizan un mavit 2 un en su tarea beneficio de búsqueda y rescate les interesa si la estabilidad de la cámara aunque era una locura arriba de esto muchos sacaron la conclusión uy es buena montada en el dron entonces ese es el objetivo de estas pruebas que para algunos que no tienen sentido créanme que dejan mucha enseñanza y yo al compartirlas a ustedes me generan dos veces más conocimiento porque cuando estoy editando estoy analizando los más mínimos detalles como la explicación principal que le acabo de dar no me voy a extender más solamente le digo que si quieres seguir aprendiendo sobre la tecnología dron porque yo lo hago cada día a mí esto me gusta me apasiona suscríbase a este canal active la campanita para que así no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos por último informarles a los amigos de colombia que todas aquellas personas que estén interesadas en certificarse y aprender a manipular y conocer los detalles de este producto prepárense porque voy a empezar unos cursos o es como una gira en colombia donde las personas que asistan van a quedar certificadas y a la misma vez lo que más me interesa a mí que aprendan a manipular este dron de verdad nos vemos en un próximo vídeo y recuerde que no debe perder la pasión por lo que le gusta el mundo y la era de los drones apenas está empezando y no se deje llevar por todo lo que pasa disfrute cada vez que vuela y sea detallista para que sigamos aprendiendo nos vemos en la próxima así es queridos amigos aquí estamos para compartir una experiencia más y